Vamos a ver si ahora sí sale algo. La DEA y la policía catalana están investigando a Fidel Herrera, que ahora sí le van a echar el guante. Claro, el hombre está malo. Creo que tuvo un derrame cerebral y está delicado de salud. No sé cuál sea su condición hoy, actualmente, pero por lo pronto están revelando que Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, tuvo contacto con narcos y blanqueadores de dinero desde que llegó a Barcelona. ¿Se acuerdan que lo enviaron como embajador de México en España? Sí. Ah, bueno, pues la investigación que tienen ahora, esto y que se está revelando por algunos medios importantes, revela que el político mexicano estuvo bajo la lupa desde que llegó a España. El motivo, su presunta conexión con el narco. Ahora, los responsables de la investigación ya acreditaron vínculos entre Herrera y Simón Montero, miembro de una célebre estirpe de narcos originaria de Centro Europa e investigado por tráfico de drogas. Los mozos también detectaron una estrecha relación de Herrera con el empresario mexicano Bernardo Domínguez, arrestado en 2018 por blanqueo de fondos. También lo vincularon con un narco mexicano, Juan Manuel Muñoz, presunto enlacen del cartel de los Zetas y arrestado en Madrid. El reportaje cita a la DEA, que también incluyó a Herrera con intereses en carreras de caballos y en los sectores petrolíferos y mineros. Este siempre ha sido un personaje, pero personaje. No sé si ustedes recuerdan la anécdota que alguien cercano a él platicó de los ceniceros. Llegó a una embajada en otro país y vio unos ceniceros y que se los echa la bolsa. Y el que iba con él le dijo, oye, menó, yo rajo. No, si no va a pasar nada, hombre. Mira qué bonito, si un recuerdito y qué broma y broma. Y el que iba con él le dijo, o los dejas, o rajo. Esa anécdota lo pintaba de cuerpo entero, más o menos. Y sí, en su mandato en Veracruz fue uno de los más oscuros, pero nunca se le pudo comprobar nada. Y como era del prianismo, ese sí, pues lo protegieron. Y en lugar de juzgarlo o algo, lo mandaron a España con todos los gastos pagados y protegido. Bueno, entonces dejó escuela, porque dejó a Duarte, ¿no? Ah, no, ese era el nuevo prianismo. Era parte de su equipo cuando estaba gobernando. Y él es también el que se sacó la lotería varias veces, ¿no? Dos veces, dos veces. Sí, qué bárbaro que se sacó. Dos. Sí. No, bueno, y él es muy folclórico. Y acuérdense que se ganó la lotería, el maldito. Sí, es lo que decía. Dos veces. Pero varias veces, Alejandro. Sí, varias veces. Eso y además, digo, yo creo que, híjole, si tú le rascas a varios de los gobernadores de los últimos sexenios, encontrarías muchos lazos de ese tipo como el que le están acusando ahora a Fidel. El problema es que si nada más se queda otra vez en un se dice, tenemos sospechas, pues al final no va a pasar nada en este país nunca. Claro que ha sido una generación, yo creo, de cuatro o cinco gobernadores terriblemente malos y nocivos para Veracruz, incluyendo el actual, que no han podido dar, no dan un solo resultado que digas, Veracruz está mejor, se siente mejor, están más tranquilos. No, hemos visto como en el resto del país en muchos otros estados, cómo se ha ido, cómo ha ido el desarrollo del crecimiento del delito, la pauperización del estado. Tú lo ves incluso en el puerto, el puerto está en unas condiciones terribles. Sí, pero eran estos, la verdad es que ahí sí, el prismo lo tenía secuestrado y se protegían unos a otros, Liliana. Y así estuvo el caso de Humberto Moreira, que también se fue a tomar su curso como maestro allá a España, lo detienen, una llamada mágica hace que lo suelten, incluso lo tuvieron hasta en prisión especial, en condiciones muy benéficas, muy agradables dentro de lo que era estar preso porque no estuvo en cualquier sitio. Y después se lo soltaron, igual acá, ojalá no quede en lo mismo, de que siempre sabemos que los están investigando, que tienen muchas cosas que los acusan, pero a la hora de la hora o cuando llegan a México no se les puede demostrar nada y quedan libres. Ahora ese es el problema, porque el hombre ya no está en condiciones, la verdad es que su salud es precaria, y ahorita que lo acusen o que lo metan a la cárcel, No ganamos nada. Va a ser más venganza que justicia. Pues sí, pero está en la situación en que no lo pueden meter a la cárcel porque está muy malito. Entonces, por más que le echen, no va a tener ningún efecto. Guadalupe Chávez, yo creo que Loret ha sido el periodista que más ha investigado y ha arriesgado su vida como periodista. Sin él, no nos hubiéramos dado cuenta de la corrupción del país, que supuestamente ya no existe. Pero ¿por qué pone en peligro su vida? Eso no es cierto. Quienes ponen en peligro su vida son los que matan en los estados. Por ejemplo, ahora en Le Monde traen un artículo en primera plana sobre el asesinato de esta periodista en Veracruz. Ah, Regina, Regina. ¿Qué? Loret, Loret, le toca al son que le toca a la orquesta, por favor. Esta, esta mujer desata temor en todo el mundo, su muerte. Desata de veras un artículo sombrío y muy preocupante en el periódico más importante de Francia. Ahí es donde corre en peligro, no quienes atacan así con vaciladas al actual gobierno. Y el periodismo que sufre es el local. Sí. Pero sí es cierto, es que se revivió Mario Méndez Acosta, el asesinato de Regina. Regina Martínez era una periodista en Veracruz. De proceso, un día la asesinaron y curiosamente se robaron de su casa la computadora en donde ella vertía sus trabajos. Luego nos dijeron que era un robo. Y la verdad es que yo me quedé hasta ahí, pues dije, tienen razón, me entraron, se llevaron la computadora, la mataron. Fue un robo, hasta hay una persona detenida por su asesinato y por el robo. Un pobre individuo. Pero ahora, en un trabajo de investigación que están haciendo, están revelando que claro, que podríamos esperar de Javier Duarte, que Javier Duarte entorpeció las investigaciones y que alteraron pruebas y datos del asesinato de la periodista Regina Martínez. Y ahora están develando esta investigación, la investigación denominada Proyecto Cartel, que claro, se reproduce en el semanario donde ella trabajaba, proceso. Señala que el gobierno de Javier Duarte, en el estado de Veracruz, desplegó una operación política, mediática y jurídica para imponer a toda costa la versión de que Regina Martínez fue asesinada por dos hombres, a los que abrió las puertas de su casa y le robaron. Hasta el momento, hay una persona en prisión por el homicidio, Jorge Antonio Hernández, y para la Fiscalía General de México, el móvil del crimen es todavía un robo, sin que exista dato alguno que vincule los hechos con su actividad periodística. Pero ahora revelan que el homicidio de la periodista pudo haber sido porque publicó los excesos del gobierno de Duarte, el que está ahorita en la prisión, y que por eso su asesinato fue manipulado por las autoridades locales. Híjole, eso es una revelación brutal, porque no es lo mismo que la censura que haya ejercido o hayan intentado los grupos de narcotraficantes, los cárteles y demás, sino ya que venga realmente otra vez como en los viejos tiempos de la autoridad, eso es más perverso aún, porque como quiera que sea, se supone que el estado, el gobernante, el gobierno, están del lado de la ciudadanía. Y fíjate que ellos son los más criminales, espérate, ¿sabes qué es la gota que derramó el vaso, dicen? Laura Borbolla, quien dirigía en ese entonces la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Prensa, tenía las dudas sobre el caso. Las autoridades ministeriales de Veracruz impusieron todo tipo de obstáculos a la Fiscalía que ella dirige, y por eso ella tiene dudas razonables, ni siquiera le consta que este hombre la haya matado. Un chivo expiatorio, un inocente otra vez, ¿no? Pues sí, Liliana. Ahí es donde debe fijarse la atención de los del Belisario Domínguez, no en los publicistas o antipublicistas del régimen. Claro, son el eslabón más débil, pero si se hace justicia con esta mujer, nos hacen falta muchos periodistas. Pero esta creo que fue la primera, importante, de un nivel muy importante que había sido asesinada, con el periodismo de investigación. Vamos a ver si ahora que las cosas cambiaron, porque ahí está Javier Duarte. Si le quieren comprobar algo, ojalá que siga adelante.